¡Vamos, manos arriba! ¡Si tienes a un Dios incomparable, ¡dame un grito de júbilo! Venimos hoy a celebrar Levantando el nombre de Jesús Venimos hoy a celebrar Proclamando su gloria y su poder Poderoso, victorioso Majestuoso, incomparable Dios Poderoso, victorioso Majestuoso, incomparable Dios Incomparable Dios Y hoy, con nosotros, Mami Muñoz ¡Alguien grite con júbilo! Venimos hoy a celebrar Levantando el nombre de Jesús ¡Esas manos aquí! Venimos hoy a celebrar Proclamando su gloria y su poder ¡De derribar! Poderoso, victorioso Majestuoso, incomparable Dios Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, victorioso Majestuoso, incomparable Dios Incomparable Dios Incomparable Dios Incomparable Dios México 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 Él es incomparable En Cristo En Cristo Hay victoria Dígale En Cristo hay victoria ¡En Cristo! ¡Gracias! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 Poderoso, victorioso Majestuoso, incomparable, Dios poderoso Poderoso, victorioso Majestuoso, incomparable, y de lo fuerte Incomparable, Dios Los que no se han cansado de brincar, saltando Que lo sepan todo el mundo Incomparable, Dios Incomparable, Dios Incomparable, Dios Que eres incomparable, Dios Tu Señor, incomparable, Dios